yo fuera a Sandra y no dejo de ir porque ganas mi dinero ni muerta yo fuera a Karolin y le doy una golpe a Nelfa Karolin es la próxima noticia porque tu mientas a Karolin y a Nelfa Karolin no se me quedó porque lo peor de todo es mi amor mira lo que yo digo siempre lo peor de todo es trabajar con un equipo que de problema trabajar con personas mi amor que te hacen la vida imposible porque debe de haber paz y amor en los grupos de trabajo de quien te esta hablando Pito de tu equipo de la UCA los viernes claro mi amor en la UCA nunca ha habido un problema del equipo de Kenny nunca ha habido un problema ustedes saben quien es el político Rafael Paz Rafael Paz supuestamente tuvo una relación sentimental con Yelida Mejía con mi Yelida con mi Yelida después dijo que su crush era Karolin Aquino oye tenía mi voto mi amor ese hombre una vez me tiró por día en a mi y me dijo discúlpame Pito no era ti pensé que era Karolin pensé que era Karolin y yo le dije yo lo grabé de una vez y dije o me de una botella o lo subo Andelia Andres que paso con Rafael Paz? ayer en una entrevista histórica que le hicieron de extremo a extremo Nelfa le dice tú y yo tenemos algo pendiente tú me debes algo y lo sabes en vivo y lo miró con cara de deseo de codicia y de obsesión mi amor ese salivón también tú lo deseas tú ha visto a Rafael Paz sí more yo quiero hacer la paz con Rafael Paz yo he visto a Rafael Paz y creo que me he hecho varias paz y yo tengo paz yo quedo así que paz un cafecito en la mañana con tus besos tus miradas es lo único que quiero con estas ganas de amarte de consumirte en un instante uno de los políticos jóvenes que se ve muy bien pregunta para ti hola Rafael hola Nelfa qué bueno verte tú estás caliente conmigo ay pero hay pero hay pero Nelfa un cafecito en la mañana con tus besos estás caliente conmigo cómo seré yo un paquete de café no Rafael Paz es un cross para muchas mujeres de los medios tú lo viste cantando malísimo a mí me parece un hombre muy alto ahora tú sabes él había ido al show donde estaban Asla y Raymond como jurados y dicen wow qué talento ah es The Voice y se sorprende y pasa la segunda ronda pero hay que decir una cosa si mi amigo el político fue a Tonight por la noche trató mi amor de enamorar a Caroline no se le dio que llegue a de extremo a extremo mi amor enamoré a Nerfa que Nerfa le hace pero quien acaba con el medio porque si él estuvo con millería está como crazy desesperado no lo que pasa es que Rafael Rafael empezó a darse a conocer mal en los medios creo que fue en el 2017 cuando Danilo lo nombró en el Consejo Nacional cuando lo rescataron desde ahí ese pana cuando se mete a los medios en lleno el tipo causa mucho morbo en las mujeres porque es el tipo aparente el tipo es aparente pero hay que decir una cosa Paulita y tú debes de corroborarlo ha ido mejorando en gusto porque comentar con Yelida ¿qué pasa con Yelida? que si mi amor fue mejorando con Caroline Aquino se limpió la vista ajá y ahora enamorando a Nerfa yo no entiendo por qué ustedes dicen esa opinión de Yelida un maldito mujerón mi amor pero es tu gusto a ti te gustan así nadie ha dicho lo contrario te gustan quemaditas te gustan que se vean como de barrio que está buena claro él con los pies se listos a mí me parece que él tiene mayor posibilidad de tener una mujer ideal para que le acompañe en su carrera política con Yelida que con Nerfa o que con Caroline ¿sabes por qué? diablo que duro Yelida tiene más targa de primera dama que me que duro lo que pasa es que Yelida quema por abajo y lo que se consigue hombre en la cara pero lo que necesita un político es eso mentira claro que no se sepa ¿quién tiene mayor capacidad política de las tres? Yelida no, no Yelida ¿Carolina Aquino es un cerebro? ¿por qué lo dices? Yelida también Yelida te habla de política exacto Yelida está más formada políticamente que Caroline Aquino oye una cosa mira esta parola se la está dando espérate mi amor quizás ustedes han tratado a Yelida en ambientes políticos pero Caroline Aquino y Nerfa Nuño mi amor también son duras y si tú te pones a ver a ese hombre yo lo visualizo con una Caroline Aquino o una Nerfa Nuño no con Yelida yo lo visualizo con Yelida Yelida tiene más arraigos en el mundo político ¿quién es el papá de Yelida? si me ponen esa foto a ella yo pegan pero la foto real no les voy a hacer una pregunta sobre todo a ti Whitney Pitonisa dale hello hello we love it we love it we love you suerte que ya no va para la forma porque perdería la voz ya después de esa cantamos yo la limpio yo la limpio ya yo la limpio ¿cómo? habla habla si Caroline fuese primera dama si Yelida fuese primera dama o Nerfa fuese primera dama ¿cuál de las tres te va a dar una botella? Cuidado Nerfa no porque me odia Caroline Aquino creo que no porque no tengo tanta no le ha acabado mi amiga Yelida ¿tú me que Yelida? Ministerio de Cultura por conveniencia yo diría que Yelida pero por imagen y por estatus diría Nerfa o Caroline Aquino para mí Yelida ¿por qué tú dices que Nerfa te odia? a mí no me odia Nerfa mi amor Nerfa le dijo de todo bueno tengo como dice Sandra Berrocar Alzheimer ¿tú tienes Alzheimer? perdido de memoria ¿quién eres? un lapso mental ¿te lo refrescamos a la pelirroja? una laguna mental tiene la pito tira el video de Nerfa mal diciéndola tíralo no vamos a atacar la pitonisa una compañera nuestra no está aquí no yo no estoy atacando la pitonisa yo a ella se la tengo igualdad porque van par de ocasiones en las que se supone que tú mi amor me ha tildado y ella sabe muy bien y me conoce la capacidad de los años que yo tengo guayándome y yo que me ha tildado hasta de brujo en algunos comentarios y yo me he quedado callada se le fue la mano entonces le estaba aguantando 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 y el viernes le dije aquí te la tengo tema ya de que el personaje se lo está consumiendo y ella dice la cosa relajando pero en el fondo ella lo dice lo hace con una intención no vamos a atacar la pitonisa una compañera nuestra ay pero brea estamos paratoleros mi amor no 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 espérate atención brea frank atención brea tú tienes que tener más cuenta con tu equipo de producción porque se supone que si la pitonisa trabaja contigo por lo menos tú tienes que ser más ético y hacer la seña por debajo de la mesa y no manda a atacar a la pitonisa porque ahí te ponchan cuando tú le haces seña a Nelfa que le di a la piton entonces tú como dueño del programa si tú no quieres la piton el programa díceselo escríbelo habla con la jefa espérate una cosa mi vida ponchame en amplio ponchame a Nelfa porque le voy a dar un mensaje a Nelfa la tenemos aquí la que te odia no es Nelfa hebrea espérate pero ponchame a Nelfa ya en la pared gris Nelfa mi vida mira hola Nelfa como estás recuerden que ella dijo que si uno utiliza fotos de ella puede ser demandable en el caso Nelfa mi vida tengo que decirte una cosa mi personaje no me ha tragado a mi cuando yo digo algo mi amor es porque lo quiero decir ok mi cielo lo que pasa y acá en amplio lo que pasa es mi vida que en el caso de Nelfa Núñez ella tiene un tiempo poniendo huevo mi amor poniendo huevo huevo y huevo yo trabajo en programa de farándula aunque yo trabaje con Paulita yo te puedo cuidar pero si tú no me ayudas mi amor si tú cada vez que sales a los medios es a poner un huevo mi amor yo tengo que decirlo porque es mi trabajo que yo te cuide un poco es otra cosa pero cuídate tú pero mi amor entonces Nelfa mi vida cuando tú me tengas de frente en la boca tú me lo dices y yo te respondo pero ni siquiera Nelfa es a Brea porque Brea que la está mandando el video fue a Brea pero quien habló fue a Nelfa a lo mejor Brea quería la paz que pa y Nelfa cuando te ve en la cara no te lo dice mi amor es que todas no me lo dicen en la cara porque si usted tiene algo para decirme usted me dice pitoniza mira no me gusta que tú me digas tal cosa y yo trato de controlarlo y te voy a decir a ti mi vida trata tú de no poner tanto huevo porque lamentablemente en los tres programas que yo trabajo es de parándula tú le dijiste maldita bruta del diablo no mi amor quizá hay un desliz yo le dije brutica pero no fue yo con ese video mi problema lo tengo con Brea porque él inicia con una doble cara él inicia diciendo una compañera que no está aquí con nosotros y luego hace señas dale 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 éntrale con todo todo así no Brea que pasa pon el Vete ahí con audio ok ahí empieza Nelfa descansa él está hablando ay mire dale piña es lo que te está diciendo pito cae a piso hay un complot hay un complot vete para vivir el espectáculo viva viva el espectáculo ahí no cabe un pájaro ¿tienes algún problema con Nelfa per se o con Brea dentro de la producción en el programa? vuelvo y te repito Paola y le repito a todo el mundo es que mi personaje es farándula y espectáculo ok y vuelvo y repito si tú como compañera mía de trabajo mi amor hace algo que obligatoriamente yo tengo que comentarlo lo voy a comentar y como ustedes se han dado cuenta yo soy una persona objetiva yo no escucho óyeme yo oigo ok que muchas personas mi amor dijo tal cosa y ya no mi amor yo interpreto yo busco las cosas entonces quizás como estábamos hablando que el récord Guinness del Sancocho no se cumplió por culpa de Nelfa no pues por culpa de Nelfa no se consumió la carne el reto era 30.000 tipos de carne y Nerfa viene y dice tenemos 27.000 que hace el récord Guinness lo logrado por culpa de Nelfa mi amor por culpa de Nelfa entonces si es brutica es un poquito se consumió ellos no calcularon que el consumo que había en el caldo por el fuego y eso ahora sabes de quién es la culpa de quién Enrique estaba ahí no te he defendido mi amor pero que Enrique es un papelero como tú también y por eso mi amor yo me defiendo solo tú me has defendido en algunos momentos solo no, sola, sola solo, coño porque la gente sabe que yo soy un hombre oíste yo me defiendo solo porque yo mi amor soy responsable de lo que digo tengo compañeros mi amor pero Enrique debió opinar algo positivo pero Enrique es un papelero mi amor Enrique es peor que Brea debió haberte defendido Enrique es peor que Brea sí